La Federación Nacional Campesina celebró el sobreseguimiento a siete de sus integrantes, acusados por un caso de invasión que ya data de hace seis años. Consideran esto como una victoria, ya que supuestamente las propias autoridades del gobierno se encargan de defender a los ojeros y no a los campesinos. Los mismos cuestionaron principalmente la Asociación Rural del Paraguay, supuestamente por promover la represión a los campesinos. También defendieron las invasiones como su forma de lucha. Jumigación principalmente, a oler a entender que hoy ya afectamos a la comunidad, que también va a ser compañeros fuera, hay que tomar esa propia acción política, siempre ojo, yo con la trayectoria, hay que tomar esas niñas jumigas y familias. Uno de los dirigentes liberados valoró el apoyo de la organización campesina y considera un logro esta decisión. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Alejandro Acosta, para ese color.